El 7 de abril a nivel mundial se conmemora el Día de la Salud, el tema en el cual se está enfocando es Hablemos acerca de la Depresión y este día en la Plaza Principal, el día viernes 7 de abril, de 9 a 12 del día, tenemos una feria de bienestar mental donde van a estar participando las escuelas secundarias de Montemorelos, agradeciéndole a la Secretaría de Educación Pública por este apoyo y también en el Auditorio Municipal se va a estar dando a las 9 de la mañana un taller para aquellas personas que quieran saber cómo pueden obtener una salud mental así que vamos a hablar acerca de la depresión en Montemorelos, ha sido la indicación que ha dado nuestro alcalde como una de las prioridades y una de las enfermedades que van a ser pronto la primera causa de incapacidad.